Quiero pedirles que busquen en sus Biblias la primera epístola escrita por Pablo a los Corintios. El capítulo 3. Leeremos los primeros 15 versículos. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 15. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni a una hora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres, que es, pues, Apolos, y que es Pablo, servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él, pero que cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa, si la obra de alguno es consumido por el fuego, sufrirá, perdirá, sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a tener un momento de oración. nos acercamos al trono de tu gracia, para que tú te acerques a nosotros, y salgas a nuestro encuentro con bendición, conocemos que en nosotros no está, el buscarte como debemos buscarte, porque somos prontos apartarnos, perdónanos, pero te suplicamos que en tu gracia y misericordia, tú te acerques, ayúdanos, somos conscientes de nuestra debilidad, y si vamos a recibir luz, sólo tú puedes dar esa luz, si vamos a poder entender la enseñanza de tu palabra, sólo tú puedes por tu espíritu darnos aquella iluminación que nos permita entenderla, ver sus implicaciones, ayúdanos hoy para que Cristo se ha exaltado en esta iglesia, y podamos nosotros perseverar en la verdad, reconociendo a Cristo como el único fundamento de su iglesia, esto te lo suplicamos en su nombre, amén. Cada iglesia verdaderamente cristiana ha sido edificada por el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, Él declara, yo edificaré mi iglesia, Jesucristo es el que edifica su iglesia, Él no edifica algo que le pertenece a otro, pues Él dijo, yo edificaré, ¿qué? mi iglesia, aquello que le pertenece a Él. Observen, que en Mateo 16, 18, no dice que Jesucristo y otros edifican la iglesia, no, Él es el único que por medio de su poder omnipotente y regenerador, edifica su iglesia, ya que Cristo desde el principio es el que edifica su iglesia, ya que la iglesia es el producto de su sabiduría, amor, gracia y poder salvador, ya que Él es el que ha edificado esta iglesia bautista de convicciones reformadas, nosotros los miembros de esta iglesia local, tenemos el deber solemne de esforzarnos porque el Señor Jesucristo siempre ocupe el lugar que le corresponde en la vida, la experiencia y el ministerio de esta iglesia. Esto significa que esta iglesia debe esforzarse porque el Señor Jesucristo sea reconocido como el fundamento exclusivo, la fuente de su vida y el gobernador supremo de esta iglesia. Debemos velar constantemente porque Jesucristo sea el único fundamento exclusivo de esta iglesia. En la primera epístola de los Corintios capítulo 3 versículo 11, Pablo declara, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Y a qué fundamento Pablo se refiere? Sí, Cristo es la piedra angular de ese templo espiritual llamado iglesia, pero en este sentido, en este texto, el sentido es que la doctrina de la persona y la obra de Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Este es el fundamento que Pablo estableció o el puso cuando llegó a aquella ciudad. Pablo habla de esta doctrina en su epístola para corregir las divisiones que surgieron en la iglesia de Corinto. Estas divisiones tenían que ver con el ministerio múltiple que disfrutaba esta iglesia. Dios le había bendecido con varios hombres aptos e idóneos que podían enseñar en la iglesia. Lamentablemente, esta bendición se convirtió en una maldición para esta congregación. En vez de recibir el ministerio de cada uno de estos hombres para su edificación individual y colectiva, lo usaron para formar partidos y fomentar la rivalidad entre estos partidos en la iglesia. Un grupo de hermanos se identificaba con un ministro. Otro grupo de hermanos se identificaba con otro. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Otros decían, ah, nosotros somos más espirituales, yo soy de Cristo. Para mostrar a los corintios su insensatez y carnalidad y para corregir esta situación, Pablo le enseña a estos hermanos cómo ellos debían recibir o ver estos dones de Cristo para esta congregación o esta iglesia local. Aunque Dios les había usado para establecer y promover el crecimiento de la iglesia en Corinto, aunque estos hombres serían recompensados por su trabajo, esto no indica que el don, poder o trabajo de estos hombres fue lo que formó la iglesia o lo que le dio vida a la iglesia en aquel lugar. Fue el poder de Dios a través de su espíritu mientras se predicaba su palabra. Y no el poder de Dios a través de su espíritu mientras se predicaba suana. Y no el poder de los hombres lo que constituyó a esta iglesia. Fue el poder de Dios y no el de los hombres lo que constituyó a esta iglesia. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? La respuesta, servidores, servidores mediante los cuales habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, según el don que el Señor me dio y la oportunidad que Él me dio, puse el fundamento y otro edifica sobre Él. Pero que cada uno tenga cuidado como edifica, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, su persona y su obra. He aquí una declaración explícita que categóricamente establece que Jesucristo es el fundamento exclusivo de cualquier iglesia verdadera cristiana. Ahora, esto no niega que otros hayan establecido instituciones religiosas a los que ellos llaman iglesias de Cristo cuando no lo son. Una entidad puede llamarse o puede llamarse una iglesia de Cristo, Pero esta identificación no es lo que le constituye una verdadera iglesia de Cristo. Si tal entidad no tiene a Jesucristo como su fundamento exclusivo, tal entidad no es una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Lo que Pablo declara en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, nos enseña clara, explícita y categóricamente que donde quiera que exista una verdadera iglesia cristiana, su único fundamento es el Señor Jesucristo. No, ningún otro ser, ninguna otra cosa puede reemplazar este fundamento. Aunque en la providencia de Dios, Pablo fue el instrumento o el medio designado que puso como arquitecto el fundamento, es decir, aunque Pablo fue el instrumento que Cristo usó para llevar el mensaje del Evangelio a Corinto, el fundamento de la iglesia en aquel lugar no es la sabiduría, poder, ingeniosidad, capacidad, ni aún los sufrimientos de Pablo, sino la persona y la obra vicaria, expiatoria y redentora del Señor Jesucristo. Es la singularidad de la persona de Cristo y la virtud y suficiencia de su obra expiatoria, lo que forma el fundamento de la iglesia, de cada iglesia de Cristo. Pablo, ni Cefas, ni Apolos, ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, ni ningún otro ministro, por más carismático que sea, murió por la iglesia. Presentó el sacrificio que satisface las demandas de la justicia de Dios para que los pecadores puedan ser perdonados, aceptados y salvados. No, sólo Cristo, sólo Él murió por pecadores, sólo Él tomó el lugar de pecadores para sufrir por los pecadores todo aquello que el pecador o los pecadores merecen. Este fue el mensaje que Pablo, desde el principio de su ministerio en Corinto y hasta el fin de sus días en la tierra, predicó. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo llegó Cristo a ser el fundamento de la iglesia en Corinto? ¿O de la iglesia? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el testimonio que Pablo da al principio de la primera epístola a los Corintios y el testimonio de Lucas en Hechos capítulo 18 sobre el establecimiento de la iglesia en Corinto. En este último pasaje bíblico, Hechos capítulo 18 Lucas nos dice que Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Muchos se opusieron a la predicación del Evangelio por Pablo. Sin embargo, a pesar de la oposición, Dios prosperó el ministerio del apóstol en aquella ciudad. En los versículos 8 al 11 encontramos un resumen que nos muestra cómo se colocó el fundamento de la iglesia en Corinto. Versículo 8 Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo no temas, sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo y nadie te atacará. Sigue hablando. No le dijo sigue cantando. Le dijo sigue hablando, predicando, proclamando, dando testimonio de la persona y de la obra de Cristo. Sigue hablando. Yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño porque tengo mucho pueblo en esta ciudad y se quedó allí un año y seis meses enseñando, no cantando. El pastor cantó, sí, pero eso no es lo que dice el texto. El énfasis no es el cántico, la música. En la evangelización de aquellos paganos perdidos, el medio y el método era la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Según estos versículos, el fundamento de la iglesia en Corinto fue colocado cuando Pablo y sus compañeros llegaron a aquella ciudad. Durante ese tiempo, muchos de los corintios, al oír el mensaje del evangelio, creían y eran bautizados. Mientras Pablo y sus compañeros proclamaban el evangelio, Dios obró eficazmente en el corazón de los que él había elegido soberanamente para la salvación. Esto se puede deducir por la expresión que el Señor usó en el versículo 10 para describir a aquellos que serían salvos en Corinto. Versículo 9 y 10. No temas, sigue hablando, versículo 10, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor Jesucristo usó la predicación del evangelio para dar vida, arrepentimiento y fe a los que él había escogido en aquella ciudad desde antes de la fundación del mundo. estas personas al oír el evangelio que habla sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo se arrepintieron de sus pecados, creyeron en él y fueron salvos. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo habla del poder de Dios que se manifestó obrando salvación mientras él evangelizaba, mientras él proclamaba a Cristo el evangelio. Pablo proclamó el mensaje de Cristo, predicó sobre la persona y obra del Salvador o como él lo describe Jesucristo y este crucificado. Y estas personas creyeron cuando fui a vosotros nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Esto significa que Cristo fue proclamado en la singularidad de su persona y la suficiencia de su obra. Pablo predicó de una manera que no quitó o neutralizó la ofensa de la cruz. Observen, Pablo no cambió el medio que Dios le había dado para seguir los dictados carnales de la oratoria y las ideas filosóficas de la sabiduría humana. Él no se presentó a los corintios como un filósofo o un orador sofista, no dejó que la cultura de sus días estableciera el método o el medio ni estableciera ni alterara el contenido de su mensaje o doctrina sobre la persona y la obra de Cristo. Él no hizo tal cosa, Él no permitió que estas cosas, que esa presión, que esa sabiduría humana, le llevara a usar un método que Cristo no le había dado para alcanzar a las almas de aquella metrópolis caracterizada por su inmoralidad, aire sofisticado y paganismo. La cultura de sus días ejerció una gran presión sobre Pablo para que se acomodara a sus exigencias, las exigencias de la cultura. Capítulo 1, versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales, insisten en señales y los griegos buscan sabiduría, los judíos piden o solicitan, ellos exigían evidencias externas sobrenaturales como fundamento de su fe, su constante petición, ¿qué señal haces tú? Los gentiles por otro lado buscaban evidencias racionales, la predicación sobre Cristo crucificado no satisfacía las exigencias ni de los judíos ni de los griegos, para los judíos era un tropiezo, no cuadraba con las ideas mesiánicas que ellos tenían, no cuadraba con la idea mesiánica que ellos tenían en su mente y sus corazones y tradiciones de un rey temporal poderoso y glorioso que les libraría de la servidumbre y les daría una gran prosperidad temporal y material presentarles a un mesías crucificado como malhechor era el mayor insulto posible. Para los griegos la doctrina sobre la singularidad de la persona de Cristo y la suficiencia de su obra expiatoria para salvar a los hombres del pecado era locura. Como dijo un comentarista para los racionalistas nada puede ser más absurdo que el hecho de que la sangre de la cruz pueda quitar el pecado fomentar virtud conseguir la salvación pero Pablo si tú no fueras tan estricto tan legalista podrías cambiar tu método para alcanzar a los griegos Pablo deja que las reglas de la oratoria sofista y la argumentación persuasiva de los filósofos o de la sabiduría humana te ayude a persuadir y alcanzar almas para Cristo así es como la gente se comunica hoy así es como se puede llamar la atención de la gente eso es lo que pide la cultura para poder obtener una mayor audiencia y alcanzar al mayor número de personas hermanos este es el silbido diabólico del pragmatismo Pablo esto es lo que produce resultados Pablo esto es ser relevante pertinente después de todo que de malo tiene es simplemente otra forma de comunicación una forma más eficaz para el mundo contemporáneo en que vivimos como reaccionó Pablo a esta presión a ese pragmatismo diabólico no se dejó persuadir no dejó que la cultura o lo que estaba de moda le gobernara versículo 4 y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría no fue con palabras persuasivas que la sabiduría humana requería o aconsejaría él rehusó el vestir el mensaje de la cruz o presentarlo en el ropaje de la oratoria sofisticada y persuasiva de la sabiduría humana no descansó en su propia habilidad para argumentar o persuadir tampoco manifestó una extraordinaria personalidad carismática que podía haber llevado a la gente a hacer cualquier cosa que él deseara porque hay hombres que pueden hablar de tal modo que mueven masas Hitler fue uno de ellos Pablo no descansó en su habilidad de persuasión ni en ninguno de los recursos de la sabiduría humana sino en el testimonio eficaz del espíritu de Dios sobre la verdad del evangelio sobre la persona la singularidad de la persona y la suficiencia de la obra redentora de Cristo y aunque Pablo estuvo entre los corintios con debilidad con temor y con mucho temblor aun así al predicar la palabra tanto él como los corintios se dieron cuenta que hubo una demostración del poder del espíritu de Dios dándole a Pablo la capacidad para predicar la palabra de Dios con denuedo y con unción y dirigirla al corazón de los hombres este poder se manifestó también en los oyentes mientras Pablo predicaba el poder de Dios obró eficazmente en muchos de los que escuchaban y cual fue el resultado la gente respondió oiga bien no a cosas triviales la gente respondió al poder de Dios que estaba obrando en sus corazones cuando Cristo estaba siendo predicada predicada la gente respondió al poder de Dios que estaba obrando en sus corazones poder salvador que les llevó a creer en que en la singularidad de la persona de Cristo y la suficiencia de su obra salvadora en la singularidad de la persona de Cristo él es el Dios hombre completamente Dios sin que le falte cosa alguna él es todo lo que él debe ser y lo que hace a Dios ser lo que Dios es y por esto es Dios pero este salvador no solamente es Dios se hizo hombre es decir tomó la semejanza de un hombre una naturaliza humana real un cuerpo y un espíritu un alma y cuerpo reales y se hizo hombre para qué para venir a tomar el lugar de pecadores sí porque esta es la única manera en que Dios salva a los hombres de sus pecados la Biblia no se enseña que todos los hombres han pecado y porque han pecado contra Dios han sido destituidos de la gloria de Dios hay una separación entre el hombre y Dios y por qué esta separación por el pecado porque el hombre no quiere someterse a Dios a las exigencias de la ley de Dios porque el hombre es una criatura impía injusta que suprime la verdad de Dios y prefiere adorarse a sí mismo o a la criatura que a Dios hay un corazón rebelde opuesto a Dios en el hombre cada hombre y en esa condición Dios dice que la ira de Dios está sobre el hombre y vendrá sobre el hombre porque la paga del pecado es la muerte como entonces Dios salva pecadores que lo que merece y lo que la justicia demanda es que paguen por el resto de la eternidad lo que paguen en la eternidad lo que han hecho contra Dios de ahí que la segunda persona de la eternidad enteramente Dios sin dejar de ser Dios tomó la forma de siervo y de hombre para venir a tomar el lugar que el hombre merece y sufrir la ira de Dios para que para que la ley de Dios recibiera satisfacción plena la ley dice pecado muerte el día que pecares morirás ah pero Dios envió a Cristo el mediador cabeza de la iglesia el fiador que pagó todo lo necesario que dio su vida en rescate por muchos Dios encarnado Dios porque sólo Dios salva y tiene el poder y la virtud de hacer del sacrificio que el mismo presentó el sacrificio de su ser con una virtud divina que tiene que tiene poder para salvar al pecador Pablo vino predicando de ese Cristo el único y verdadero Cristo el Dios encarnado la singularidad de la persona de Cristo no hay otro igual a él él también habló de la suficiencia de la obra expiatoria del sacrificio que Cristo hizo es decir es en virtud de su muerte es en virtud de su obediencia es en virtud de todo lo que él hizo para salvar al pecador cuando se entregó por nosotros que Dios salva y es una salvación plena y completa no es necesario porque es imposible presentar cualquier otra cosa porque cualquier obra nuestra que presentemos para que podamos ser aceptados por Dios la Biblia que es la palabra de un Dios que no miente dice todas esas obras son trapos de inmundicia trapos asquerosos y apestosos obras las mejores obras de los hombres están contaminadas con el pecado Dios no lo acepta el hombre no puede ser salvo por sus obras ah pero Dios en gracia en amor porque es un Dios de misericordia él envió al Señor Jesucristo el Dios encarnado a tomar el lugar de aquellos por los cuales él iba a morir y allí él recibió el castigo y allí él salvó al hombre al entregarse y morir por el hombre Pablo habló de ese Cristo Pablo habló de la singularidad de la persona de Cristo y de la suficiencia y hermanos creyentes nosotros tenemos que recordarnos el evangelio no es solamente para los incrédulos el evangelio es para nosotros los creyentes tenemos que recordar continuamente la suficiencia de la obra expiatoria y vicaria de Cristo que tomó mi lugar para morir por mis pecados pasado presente y futuros a veces cuando con razón el espíritu por la palabra nos convence de pecado y sentimos profundamente lo que hemos hecho muchas veces cometemos el error hermanos de empezar a castigarnos emocionalmente si no literalmente físicamente emocionalmente y entramos en un estado de depresión desánimo que no servimos para nada como si nosotros fuéramos más dignos si simplemente sirviéramos más a Dios cualquier clase de obra por mejor que sea aún en nosotros los creyentes queda corta porque te castigas no debes seguir castigándote lo que debes hacer es volver a Cristo volver al manantiar lavarte en él confesar y vomitar tus pecados clamar al Señor por perdón y porque la sangre de Cristo continúe haciendo lo que sólo puede hacer limpiándonos de todo pecado aún en nuestra propia experiencia es allí donde tú y yo tenemos que ir cuando nos sentimos indignos porque siempre somos indignos lo que pasa es que al conocer las maldades nuestras y las cosas que hacemos oígame bien que tristeza y que dolor ve a Cristo ah pastor pero es que las obras no tienen ningún lugar si las obras tienen un lugar en obediencia a Cristo y por amor y agradecimiento a Cristo el que realmente es salvo estará entregándose a las buenas obras no para ser salvo por las obras sino porque él ya es salvo y siendo salvo él tiene el poder y la gracia dada por Dios para llevar a cabo o cumplir la voluntad de Dios pero Cristo es el fundamento Pablo predicó la singularidad de la persona de Cristo y la suficiencia de la cruz para salvar completamente eternamente al pecador arrepentido que cree en él como llegó Cristo a ser el fundamento de la iglesia en Corinto él llegó a ser el fundamento de aquella iglesia cuando Dios a través del medio ordenado la predicación del mensaje de Jesucristo y este crucificado ejerció su poder soberano y eficaz para llamar a los corintios perdidos a una unión vital con el Señor Jesucristo pues hasta aquí hemos considerado la pregunta cómo llegó Cristo a ser el fundamento exclusivo de cada iglesia y de la iglesia en Corinto ahora pregunto en segundo lugar cómo Jesucristo continúa siendo el fundamento exclusivo de cada iglesia local Jesucristo continúa siendo el fundamento exclusivo de cada iglesia solamente cuando la verdad sobre su persona como un salvador divino y humano es sostenida y gobierne la experiencia religiosa la vida y el ministerio de cualquier grupo de personas que se considere una iglesia de Cristo no hubo en Corinto el fundamento de una iglesia cristiana hasta que algunos pecadores reconocieron su necesidad del Señor Jesucristo como el salvador divino y humano y vieron y creyeron que sólo su sacrificio expiatorio y vicario podía salvarle de sus pecados miseria espiritual y condenación eterna si ellos iban a mantener a Jesucristo como el fundamento exclusivo de su iglesia ellos tenían que seguir sosteniendo la doctrina bíblica de la singularidad de la persona de Cristo y la suficiencia de su obra estas verdades tenían que gobernar toda su vida toda su experiencia religiosa todo asunto en la iglesia sólo así Cristo seguiría siendo el fundamento exclusivo si nuestra iglesia va a mantener al Señor Jesucristo como su fundamento exclusivo estas verdades de su persona y obra que nos recuerda que somos pecadores indignos que sólo podemos ser salvos por el Señor Jesucristo nunca deben ser socavadas o ignoradas en ninguna manera en el momento que comencemos a perder de vista en nuestra experiencia religiosa en nuestros afectos y convicciones nuestra necesidad como pecadores indignos nuestra necesidad del Dios encarnado y del Cristo crucificado y dejemos de verle como el único ser que puede corresponder a nuestra necesidad fundamental y satisfacer las aspiraciones profundas y los deseos internos de nuestro corazón y dejemos de verle como nuestro salvador y señor Cristo dejará de ser el fundamento de esta iglesia cuando dejemos de apreciarle y agarrarnos de él en la singularidad de su persona y la suficiencia de su obra redentora y las implicaciones de estas cosas él dejará de ser el fundamento exclusivo de esta iglesia para evitar esto es necesario que tú y yo nos esforcemos por mantener constantemente en nuestra mente en nuestra experiencia en nuestros afectos estas verdades evangélicas si nos esforzamos por alimentar nuestra alma con estas verdades y las sostenemos como convicciones profundas en nuestro corazón y estas verdades gobiernan nuestra visión gobiernan nuestra mente son alimentos para nuestra alma entonces Cristo continuará siendo el fundamento exclusivo de esta iglesia no habrá necesidad de correr aquí ni de correr allá ni de correr a ese seminario aquel otro seminario aquella otra conferencia aquella cosa nueva otra innovación no porque nuestra alma se estará alimentando con lo que realmente necesita Cristo y este crucificado pastor parece simple no lo es las implicaciones de esa declaración es un mundo y es lo que tú y yo necesitamos estaremos preocupados porque si en aquella otra iglesia y la otra iglesia y si aquello que si lo otro que si esto que si aquello no aliméntate de Cristo alimenta tu alma diariamente de la singularidad de la persona de Cristo y lo que esto implica y significa Jesucristo dijo el que el que bebe y el come de mi hay que comer te sentirás lleno y tendrás para dar a otros no para estar buscando migajas de otros sitios tenemos el deber solemne de esforzarnos porque el Señor Jesucristo ocupe el lugar que le corresponde en la vida ministerio y experiencia de esta iglesia local esto implica que esta iglesia siempre se esforzará porque el Señor Jesucristo sea reconocido como el fundamento exclusivo la fuente de vida y el gobernador supremo de esta iglesia local ahora permíteme terminar con algunas exhortaciones por la gracia de Dios tenemos que resistir todo aquello que trate de quitar o socavar o añadir a este fundamento este fundamento es el que da forma y amoldea todo lo que esta iglesia es en su vida experiencia y ministerio es interesante ver a través de los años como personas quieren buscar una iglesia con otro fundamento estas personas quieren a Cristo en las paredes quieren que Cristo sea representado por el símbolo físico y literal de una cruz quieren que los cánticos que en los cánticos se mencione el nombre de Jesús y se cante a Jesús nosotros no tenemos ningún problema para esto estamos aquí pero cuando son confrontados con las implicaciones doctrinales éticas y prácticas de su pecaminosidad y de Cristo en la singularidad de su persona y la suficiencia de su obra resisten este o cualquier otro ministerio no duran mucho en ese lugar ellos realmente no buscan una vida religiosa formada y controlada por la doctrina de la depravación humana y la suprema gloria de Cristo lo que ellos quieren es que otras cosas sean añadidas a este fundamento quieren que el entretenimiento los juegos el teatro el drama y muchas otras cosas lleguen a ser parte del fundamento a tal punto que si estas cosas no se encuentran en una iglesia aunque prediquen a Cristo aunque el poder de Cristo sea obvio en la vida piadosa en la piedad de la familia nada de eso cuenta no nos dejemos engañar detrás de todo esto están las maquinaciones del diablo porque la iglesia tenga y dependa de otro fundamento y no de Cristo y de el crucificado pastor pero es que esto traerá más gente se sentirán a gusto ay pastor no hable tanto del pecado hábleme más de aquellas cosas prácticas que entusiasman para que yo salga afuera y pueda enfrentar a este mundo eso suena muy interesante hermanos que el señor en su misericordia nos libre de ceder a esa presión carnal y diabólica que ha robado la vida y el poder espiritual de muchas iglesias y lo que es peor en algunas le ha quitado el fundamento eso es una cuestión de tiempo pero óigame es seguro ahora nos sentimos libres ahora podemos hacer esto aquello y lo otro no nos están diciendo ahora nos sentimos libres porque en Cristo entendemos nuestros privilegios en Cristo tenemos poder para dar muerte al pecado para vivir para el señor para tratar con los problemas diarios que se presentan porque hay enseñanza y un Cristo de poder y puedo decir y esta es mi experiencia alimentarme de Cristo al vivir en comunión con él todo lo puedo en Cristo que me fortalece no eso no es lo que dicen ahora tenemos más libertad es libertad donde cada día es libertad para que con el poder de Dios cada día seas más como Cristo te deleites más en el Señor quieras ser más como él le ames más veas el cielo como algo glorioso estás lleno de Cristo de manera que cuando te sientes solo aún en esa soledad que sientes percibes y desciernes la presencia del Cristo exaltado lleno lleno de poder ¿por qué nosotros resistimos la presión? bueno antes de eso Pablo resistió la presión cultural de sus días que insistía que él fuera más relevante más relevante en su forma de presentar el Evangelio y que hizo Pablo él resistió la presión cultural porque él sabía que el ceder a tal presión establecería otro fundamento cuando fui a vosotros hermanos proclamándose el testimonio de Dios no fui como ustedes querían no fui como decían no fui con su prioridad de palabra o de sabiduría pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado ay pero eso es aburrido ay pero eso es aburrido tal vez si me lo das en la forma rítmica o musical de la salsa tal vez si me lo das rapeando tal vez encuentre y siente que es más interesante ¿qué hacen los evangélicos hoy? llenan los estadios con una muchachería y juventud y usted lo ve brincando como brincan en cualquier otro concierto Cristo no es suficiente su obra y el evangelio la proclamación no es tenemos que ser relevantes vamos a ver que generación todo esto produce queridos hermanos nosotros hemos resistido la presión a seguir ciertas prácticas de otras congregaciones lo hemos resistido esto no porque deseamos ser diferentes o agua fiestas no es por mero capricho es porque nadie puede poner otro fundamento que el que se ha puesto Jesucristo y este crucificado sin embargo hay muchos hoy que insisten que esto no es suficiente estos son los seguidores contemporáneos de los griegos del ayer ellos dijeron a Pablo la proclamación de Jesucristo y este crucificado no es suficiente hay que añadir lo que está de moda la filosofía la oratoria sofisticada según ellos no se podrá establecer y edificar y sostener el ministerio de una iglesia en aquella ciudad pagana inmoral eso es lo que implicaba lo que ellos decían y que pasó en Corinto no hubo salsa no hubo rap equipos de sonido que cuando uno lo siente uno se encuentra como si estuviera en otro mundo pues nada nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado y lo di a conocer testificando proclamando y que pasó que pasó en aquella ciudad tan perdida tan inmoral tan pagana Cristo a través de la proclamación de su palabra estableció una iglesia en Corinto y muchos creían oh hermanos que Dios nos libre de ceder a esas presiones pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo y el crucificado el día que estas verdades que hemos proclamado no sean las verdades fundamentales que formen y amoldeen nuestra experiencia y vida como iglesia cesaremos de ser una iglesia verdadera de Cristo y por qué enfatizar estas verdades amigo incrédulo por amor a tu alma porque son estas verdades que tienen que ver con la persona de Cristo y la obra de Cristo que Dios mientras se proclaman que Dios las usa para salvar al pecador no queremos jugar con esto no queremos inventar no queremos tampoco inventar lo que está por delante es un asunto demasiado importante es el destino eterno de tu alma si no se predica la doctrina de la cruz tú no podrás ser salvo jamás 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 porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos oh hermanos que Dios use su palabra para darnos entendimiento y discernimiento hay cosas que tenemos que decir y declaramos pero yo espero que ustedes las reciban como una voz de alerta para guardar nuestros corazones y esta iglesia que Dios use su palabra y que si esto es verdad el vindique su verdad a Cristo y a su siervo oremos oh padre te damos gracias por la enseñanza la proclamación del evangelio por el cimiento exclusivo de esta iglesia que tú por tu palabra y tu poder salvador has colocado constituyéndonos así una iglesia del Señor Jesucristo no queremos seguir a los hombres queremos seguir las palabras de Cristo dadas en su palabra oh cuan fácil es seguir la corriente y la marea que difícil es ir en contra de la corriente bendice hoy tu palabra guarda esta iglesia dad en el presente y en el futuro hasta que Cristo venga pastores cuyas convicciones profundas sean estas verdades y perspectivas bíblicas te lo pedimos para la gloria y la alabanza de tu nombre para el bien de las almas y el bien de tu iglesia en Cristo Jesús amén 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 amén